Dios, pues si la hubieran conocido, entendieran que es lo que piensa Dios y no el hombre, no el hombre. Muchos ministros de hoy, predican de la santidad, que no viven, es verdad que Dios ve el corazón, no se le olvida que el hombre ve lo de afuera. Gloria a Dios, Dios me le bendiga a todos, gloria al nombre de Cristo, poderoso el nombre de Jesús, aquí compartiéndolo. Que bendiga a todos los que por ahí siempre están unidos, por ahí, aleluya, gloria a Dios pendiente, gloria a Dios. Y Dios preguntó, donde levantabas tus profetas y sacabas tu oculto a la luz, donde el pueblo temía temor. Gloria a Dios, bendiga a Yolanda, Dios bendiga a Antonio Ruiz, Dios bendiga a Enrique, Dios bendiga a José Molina. Esperando que te haya mejorado, José, morando, ¿sabes? Así que, vamos a hablar de un tema importante. Bendiga. Ay, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Qué bueno ha sido el Señor, aleluya. Poderoso Dios, vamos a comenzar en breve Cuando se acabe la música, comenzamos en breve Dios bendiga a todos los que están por ahí Mis saludos y abrazos Aleluya Desde aquí, gloria a Dios Así que, comparte este video Con alguien, Dios bendiga a Isabel Dios bendiga a Iber A César Dios bendiga a todos los que están por ahí Comparte este video con alguien Compartido por aquí Bueno, ahí estamos Gloria al nombre de Jesús Está compartido Dios bendiga, la gracia y la paz de Dios con cada uno de ustedes Gloria a Dios Aleluya, Dios bendiga a mi hermano Orlando Ortillo Un abrazo, mi hermano Saludos desde Desde Puerto Rico Isabel a Puerto Rico Desde aquí, desde nuestra oficina Mire, hace poco meditaba O sea, estamos meditamos hoy Vamos a dejar esto ya Vamos a comenzar con lo que estamos Estaba meditando yo un video que decía hace seis años atrás Por ahí lo posteo en Facebook Acerca de las doctrinas de demonios Ahí denunciamos la doctrina de los pequeños dioses La doctrina de la confesión positiva Y hacemos un ejercicio, una comparación de las doctrinas O ¿Cómo se llama? ¿Cómo se le puede decir? Las doctrinas Que rigen Literalmente lo que es El satanismo Según Anton Lavey Hicimos un pequeño estudio Eso fue hace seis años atrás Y pusimos en evidencia Que el mismo sentir Que había O los mismos valores Esa es la palabra que estoy buscando Los valores que rigen la iglesia De Anton Lavey Esos valores se habían transmitido Y de alguna manera Se habían cristianizado Esa doctrina Y no en Valde El apóstol Pablo escribe En 1 Timóteo capítulo 4 1 Que son doctrinas de demonios O sea, eso no es una alegoría Eso no es una hipérbole Es literalmente Son doctrinas de demonios Que han invadido la iglesia de hoy El sentir que Y ese video lo acabo de publicar En mi muro Gloria al nombre del señor Y de seis años para acá Todas esas doctrinas Han evolucionado Han cambiado Y se han disfrazado Las herejías Que son falsas enseñanzas Tienen la habilidad El enemigo tiene la habilidad De cambiar nombres Y ocultarla Debajo de ciertos mantos religiosos Y por ejemplo Si hablamos de antiguas herejías La doctrina de no creer Que Jesucristo es Dios Viene del gnosticismo Y eso se ha traspuesto Esa doctrina la encontramos En la iglesia Adventista del séptimo día La conseguimos en la iglesia De los testigos de Jehová ¿Verdad? Y son doctrinas Que siguen los mismos principios Han evolucionado Han cambiado de nombre Y están bajo diferentes disfraces ¿No? Y eso de la confesión positiva Eso viene de la metafísica La doctrina de los apóstoles Que ahora ha evolucionado Y es lo mismo Es el mismo principio Que se Como opera El apostolado Este falso apostolado Y usted me podrá decir No, es que en Efesios capítulo 4 La Biblia habla de cinco ministerios Pero no embalde la iglesia Luego de la muerte del último apóstol Se llama la iglesia posapostólica Ninguno Ninguno Inclusive de los discípulos de Juan Los discípulos de algunos apóstoles ¿Verdad? Como Policarpio Si no me equivoco Fueron Llamados apóstoles Eran obispos Obispos de la iglesia Que eran supervisores Y no se encuentra ninguna evidencia Luego de la muerte del último apóstol Que alguien se autonombre apóstol De Jesucristo ¿No? Eso más bien viene un sentir De la iglesia católica Y apóstolica romana De la sucesión Del apóstol Pedro A lo que es el El supuesto líder católico De ahí es que emana Esa doctrina Y esa doctrina siempre Va dirigida A estar encima Y preparar un sistema Piramidal Igual Ya parece que se cansaron De autonombrarse apóstoles Ahora O de buscar La fama de apóstoles Ahora más bien La tendencia Se está moviendo Hacia lo que es La falsa paternidad espiritual Me han escrito mucho No pretendo Dar un estudio Ahora ¿Verdad? Porque aquí Más o menos Es informal Cuando usted me vea Un programa A la iglesia ¿Verdad? Pues ya es más formal Más Con más textos bíblicos Pero Así por encima ¿Qué podemos hablar De la falsa De esa paternidad espiritual Que si el apóstol Pablo Menciona que a Timoteo Y a Tito Que son hijos espirituales Y yo no estoy Porque La gente lo llevan Al extremo O sea Yo no estoy diciendo Que por alguna razón De que alguien Se lo ganó Para el Señor Alguien lo formó En el Señor Usted Desde una expresión De cariño ¿Verdad? Una expresión De ternura Y amor Que esa fue La expresión Del apóstol Pablo ¿Verdad? Que trataba a Timoteo Como un hijo En el espíritu Y Pablo decía Que a los corintios Que volvía a tener Dolores de parto Hasta que Cristo Se ha formado En ustedes Y Pablo envió A su hijo espiritual Timoteo A Corintio El cual le dijo Él os enseñará Mi manera De proceder Y como yo enseño En todas las iglesias Pero hoy han tomado Esos principios Para colocar gente Debajo de ellos Que ni siquiera Se han ganado Para Cristo Ni siquiera Ellos han sido Los responsables De formarlos Para Cristo Y se ha desvirtualizado Las expresiones bíblicas Del apóstol Pablo Esa expresión De cariño De ternura Del apóstol Pablo El cual le llamaba Hijo espiritual A Timoteo Y a Tito Si no me equivoco Una expresión De ternura Y no hay nada malo Creo yo Que una persona Porque yo lo he escuchado Que a su pastor Que se lo ganó Para Cristo O alguien Que lo formó En el ministerio O alguien Que lo formó Para Cristo Usted le diga Con cariño Ahí está Pero ahora Está al otro extremo Que usted Coja Y alegorice Todo lo que Tenga que ver Con un padre Y aplicarlo En sentido espiritual A los hijos espirituales Ya esos son Otros 20 pesos Claro que la Biblia Hay evidencia Que el apóstol Pablo Le llama A Timoteo En muchas ocasiones Hijo espiritual Más bien Es una expresión De cariño Lo repito Para aquellos Que entran Pero No El apóstol Pablo No Inspirado por el Espíritu Santo No estaba Intencionado Para Alegorizar El término En su totalidad O sea Que yo soy el papá De todo el mundo Y como papá De todo el mundo Esos son mis hijos Mis hijos Te tienen que someter Sin ningún tipo De cuestionamiento Porque hoy Han emigrado De esta falsa Apostolado ¿Verdad? Esa apostolado Que muchas personas ¿Verdad? Se movió Y parece que está Perdiendo fuerza Ya nadie quiere llamarse Apóstole O lo nombran Pero no hay tanto énfasis Porque ese es el problema De la falsa doctrina De la herejía Pierden fuerza Pierden vigencia Las falsas doctrinas Y las herejías Hay que continuamente Estar reinventándose Trayendo nuevas doctrinas Para mantener A las personas Entretenidas Dentro de ese Círculo Círculo de falsedad Y apostasía Es reinventándose Es que ellos sobreviven ¿Por qué? Porque pierden vigencia Ese tipo de doctrina Pierden vigencia Pierden fuerza Porque más bien Son tendencias No son doctrinas Son tendencias Y como bien El apóstol Pablo Inspirado por el Espíritu Santo Le dijo Al libro de Especio A la iglesia de Éfeso En capítulo 4 ¿Verdad? Que para que ya no seamos Niños fluctuantes Llevados por cualquier Viento de doctrina Fíjense bien Los vientos vienen y van Y de eso se trata Las falsas doctrinas Y las herejías Y las doctrinas De demonios Son vientos Que soplan Son modas Son tendencias ¿Verdad? No es como las doctrinas Básicas de la iglesia ¿Verdad? Que están Se mantienen Como parte De una confesión De fe ¿Verdad? Y sobre el cual Nosotros edificamos Nuestra fe Que lo hemos hablado En videos Anteriores Ahora Este tipo de personas Este tipo de personas Ahora El apostolado Ha emigrado A lo que es La paternidad espiritual ¿Verdad? Y es básicamente Lo mismo El mismo sistema Que había bajo El apostolado El mismo sistema Que se pretende Ahora En este sistema De hijos espirituales ¿Verdad? En el sistema De apostolado Hacía sentir La gente Sin cobertura espiritual Aquel que no estaba Sujeto a un apóstol Ahora Aquel que no tenga Un padre espiritual Lo hace sentir Huérfano Y fíjense Estaba yo analizando Por ejemplo Lo que es la iglesia Católica apostólica El líder máximo Se llama Papa O sea Y le dicen A los sacerdotes Le dicen Padres Cuando usted va A la A la A la religión De los De la A la religión De De la santería Y todo este ámbito Pues Tiene un término El sumo sacerdote Se llama Babalao Que significa El padre De los misterios Y cuando usted Analiza Básicamente Todas las doctrinas Falsas doctrinas De doctrinas De demonios A sus máximos líderes Se le llaman Padres O ¿Verdad? Padres Como en el caso De la iglesia católica Apostólica romana Que al máximo líder Le llaman Papa A su sacerdote A su sacerdote Se le llaman Padre A la religión Yoruba A la religión Palomayomba A la religión De la santería Al sumo sacerdote Se le llama Babalao Que significa El padre De los misterios Y usted Una tendencia Marcada En que Las falsas doctrinas Las religiones Falsas Siempre El líder Máximo Es para Controlar ¿Verdad? Cuando nosotros Vamos al modelo Bíblico Del pastorado El modelo Bíblico Del pastorado Da la imagen Alegórica Del pastor De ovejas Que Saca Las ovejas A pastar ¿Verdad? A comer pasto El pastor Tiene un callado Para dirigir Las ovejas Y también Tiene para Defender Los de los lobos Las El pastor Camina Y las ovejas Oyen su voz Y la siguen Hay En ese modelo Bíblico Del pastor Con las ovejas No hay demanda ¿Verdad? No hay Una distorsión Del liderazgo Bíblico Porque cuando hablamos En términos Del liderazgo Bíblico Tenemos que hablar Que son términos Del líder Siervo ¿Verdad? Porque cuando nosotros Nos vamos a basar En el liderazgo Bíblico No es una persona Que demanda Porque la Biblia Dice que nosotros Apacentemos La gracia Señor Como quien tiene Señorío Sobre ello Sino que nosotros Seamos ejemplos ¿Por qué? Porque el La El modelo Bíblico Del liderazgo Pastoral Es el ejemplo Y la gente Sigue en el ejemplo ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios Quiere que se le sigla Voluntariamente No bajo imposición No con demanda Ni como aquel Que tiene Señorío Sobre Sobre Aquel Que es el dueño Y sobre el Señor De señores Que es Cristo Jesús Ahora Esta falsa Doctrina De los apóstoles Y esta falsa Doctrina De la paternidad Espíritu A lo que pretende Es tener Señorío Donde no se puede Cuestionar al líder Donde todo lo que El líder Diga Viene supuestamente Bajo una inspiración Divina Bajo una revelación Divina Y nadie Puede cuestionar Su fe ¿Verdad? Esos son los principios Fundamentales De esta herejía Y esta corriente De doctrinas Erróneas Y metidas Dentro de la iglesia Que Parecen ser Inofensivas Y que muchas personas Son arrastrados En ellas Y que Fíjense bien Una herejía Estas iglesias Que tienen Doctrinas de demonios Y son movidas Por este tipo de herejía El tema de ellos Ya no es Cristo El tema de ellos Es el centro Se vuelve Este tipo de herejía Por eso hay donde Conocemos el sectarismo Cuando nosotros Hablamos del sectarismo Estamos hablando Que es una organización Una llamada iglesia Que no tiene como Fundamento y base A Jesucristo El Señor ¿Verdad? Su Su fundamento De existencia Y su Su existencia O su confesión De fe ¿Verdad? No es movida Porque Jesucristo Es el Señor Quizá lo podrán decir Detrás del telón Pero en acciones Verbalmente lo podrán decir Pero en acciones Y en fundamento Y como se conducen Verdad Veramente Las Este tipo de doctrinas De demonios Que son herejías Este tipo de iglesias Que se convierten En sectarismos En sectarias Porque ya el fundamento No es Cristo Sino este tipo De doctrinas Que son en contra De la Biblia ¿Verdad? Como esta falsa doctrina De la paternidad espiritual Todo lo que ellos Hacen Es en torno De este título Paternidad espiritual Paternidad espiritual Todos sus mensajes Tienen que ver Con paternidad espiritual Entonces ellos Tratan de alegorizar Toda la Biblia De Génesis Apocalipsis Tratan de meter Esa alegoría Sacando los textos Fuera de contexto Obviamente Y introduciendo Sus herejías Y eso tiene un nombre ¿Verdad? Este exegesis No es exegesis Eisegesis Gloria al nombre De Jesucristo Donde Se apagó la luz Alevado Se al nombre Luba me cortó La luz Ahí santo Ahí volvió la luz Entonces este tipo De noche Gloria al nombre Del Señor Mire Este tipo De falsas doctrinas Pretenden Mover a la iglesia Hoy será la paternidad espiritual Al principio Seis años atrás Hice ese video Desglosando Todo ese tipo De doctrinas Que ya casi Son inexistentes Ahora tenemos Lo que es La paternidad espiritual Ahora tenemos La caba La judía Ahora tenemos El movimiento Judaizante Dentro de la iglesia ¿Verdad? Que todos ellos Fueron cristianos Evangélicos Pentecostales Y se convirtieron Bajo esa convicción Y esa doctrina Y ahora cambiaron ¿Verdad? Ahora cambiaron ¿Verdad? Entonces Cristo los salvó Los alcanzó Les rompió las cadenas Los llenó de pobres Y años después Cambian Que estaban equivocados Ese es el mayor error Ahora tenemos Una tendencia De la caba La judía Esta doctrina Muy peligrosa Donde pone Entera de juicio Los principios bíblicos Aún la biblia ¿Verdad? Ahora el beber vino Los cristianos Todo este tipo De exigencias Están de moda Yo voy a poner Un audio Para no ser tan Tan control Ahora está La doctrina De los De los portales espirituales ¿Verdad? Portales espirituales Puertas dimensionales Vamos a poner A ver cuánto dura Este video Puertas dimensionales Vamos a ver Si se escucha Por aquí Puertas dimensionales No sé si se está Escuchando Puertas dimensionales Portales Oígame Todas estas expresiones Vienen literalmente Del mundo De lo que es El ocultismo Lo esotérico ¿Verdad? Y la biblia ¿Verdad? No hay nada oculto ¿Verdad? No hay conocimiento Oculto Porque ese conocimiento Oculto Viene de lo que es El gnosticismo ¿Verdad? Y hay una tendencia Gnóstica Dentro de la iglesia Donde esta gente Te hablan de unos misterios De unas dimensiones Y me preocupa Especialmente Las personas que Quieren establecer Doctrinas basadas En experiencias ¿Verdad? Y ellos Tú lo oyes Hablando De un expertise Y tú dices Pero ¿Dónde esta gente Sacan esta Esta información? Y no es nada más Y nada menos Que la sacan De su imaginación Y están por otro lado Los calvinistas Los calvinistas Los cesacionistas Los que no creen En el Espíritu Santo Los que no creen En el mover de Dios Y aquí les voy a poner Y aquí les voy a poner Un segmento De un joven ¿Verdad? Que ellos Escuchan nuestros videos Ellos 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 sacan material De nuestro video Ellos siguen O sea Ellos Son en contra De los pentecostales Pero siguen Nuestros videos Nuestros cultos Y vamos a ver Una explicación Yo creo que usted Escucha una explicación De alguien Que está tratando De 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 explicar La manifestación Del Espíritu Santo Porque los pentecostales Danzan y brincan Hablan lenguas Entonces Vamos a ver por aquí A ver si yo me puedo Esto está activado Bueno Vamos a ver Si está activado Por aquí Y vamos a escuchar Una explicación De una persona Cómo explica Y él trata De explicar Cómo Qué es lo que produce Esa manifestación Del Espíritu Santo Escuchemos Si se escucha Allí se va A vivir La catarsis A vivir El frenesí La histeria colectiva El míralo aquí Míralo allá Se metió Dios Ahora es Recíbelo Míralo como te sacude Ese es el poder de Dios Las personas Entran y salen Sin aprender nada Pero dejándose Llevar Por la ola De catarsis De historia Colectiva Que les libera Que les libera Serotonina Oxitocina Dopamina Y que les satisface De la misma manera Que cualquier Narcótico Y crean una dependencia Que el domingo que viene Tienen Bueno yo espero que usted Haya escuchado esa explicación Porque parece que el hombre Es científico Habla de la dopamina Habla de la histeria colectiva Habla de la catarsis Yo creo que la histeria colectiva Y la catarsis No produce nada bueno Y este son el tipo de personas Que tienen todo el día Para perder Hay un grupo de ellos No solamente están Los falsos profetas Los falsos maestros Profetizando Y hablando de disparate Este tipo de personas Tienen todo el día Para perder Todo el día Para investigar Nuestro facebook Aquí se están mirando Nuestro facebook live Ellos pierden Todo el tiempo Mirando los cultos A ver si uno hace aquello Que uno hace aquello Y como no tienen Un argumento sólido Porque el problema De estas personas Que quieren encajonar a Dios Dentro de una cajita Y no creen que Dios se mueve Cuando la Biblia dice En el salmo 114 Esa expresión poética Que tuviste Omar Que huiste Y tú Jordan Que te volviste atrás Que este pasomonte Que saltaba Le estaba expresando el salmista Y eran cosas literales A los que Los eventos del poder de Dios En el antiguo testamento Sacudieron el monte El Jordán se volvió atrás El monte Humiaba Temblaba Y él dice Es que a la presencia De Dios Tiembla la tierra A la presencia De Dios Tiembla la tierra Mire Hace poco atrás Este Traemos unos ¿Verdad? Unos predicadores Un hondureño Que vi en Estados Unidos Un testimonio impactante Como este hombre Era este Pandillero Balazos recibió Estuvo una silla Rueda Y la mamá Que era Pentecostal O sea Lo decimos Porque esa Nuestra identidad Está en Cristo Y cuando hablamos De pentecostalismo No lo hablamos Desde el punto de vista De una denominación Sino del punto de vista De una experiencia Con el bautismo Del Espíritu Santo Y este tipo de personas Aquel hombre Cuenta que la mamá Entró hablando lengua Le puso las manos Y el muchacho Que estaba en silla rueda Se paró Y se levantó De la silla rueda Bajo el poder de Dios ¿Usted cree Que una catarsis? Que como lo llaman ellos Que la dopamina Que aquellos que están En el cerebro Y lo comparan Como lo que siento Un adicto a droga Y yo Aunque soy criado Al evangelio Y nací de nuevo A los 12 años Porque me tuve que convertir A Cristo A los 12 años Yo he bregado Con adictos Y cuando yo he bregado Con adictos A droga Los adictos Me los llevo a ayunar Me los busco Como Los he llevado A centros de rehabilitaciones Los he visto llorar Porque quieren salir De la atadura De la droga Los he visto atados Encadenados Llorando Me recuerdo una vez Que estaba ayudando Unos adictos A droga Para que rompieran Con la adicción Del crack Y me los llevo a llorar Y estos muchachos Se arrastraban Por el piso Llorando Pastor ayúdame Yo quiero romper Yo quiero que Dios Me rompa las cadenas Yo quiero salir Y yo he bregado Con un sinnúmero de personas Para la gloria del Señor Que han sido adictos A droga Y como el Señor Le ha roto las cadenas ¿Verdad? Y los he visto llorando Por el sufrimiento Que las cadenas De adicción Provocan en un ser humano ¿Y cómo es posible Que una persona Que está en todo su derecho De cuestionar ¿Verdad? Pero No estamos hablando De un impío Estamos hablando De una persona Que hizo un video De dos horas y pico Cinco mil personas Vieron ese video Aquí estoy viendo El chat El live Aquí lo que hay Un relajo Porque esto Lo que la Biblia llama Que dice la Biblia Que vendrán burladores En los posteros días Vendrán muchos burladores Y junte con este Hay otro más Que Se burlan de las lenguas De la manifestación Del Espíritu Santo ¿Usted no leyó Lo que pasó En Casa Cornelio? Que mientras Pedro predicaba El Espíritu Santo Vino Sobre los que estaban Oyendo el mensaje Y comenzaron a hablar En lengua Coma Y alabar a Dios ¿Y quién interpretó Esas lenguas Que estaban allí En Casa Cornelio? Nadie Porque Pablo dice En Primera Corintios Capítulo 14 Que cuando hablamos lengua Hablamos misterio Con Dios Y no El hombre No entiende Porque las lenguas Es un don Para intercesión Y oración Eso es lo que la Biblia dice Y probablemente Me harán un video Y me mencionan el nombre Y bla 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 Y bla 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 Yo sé que nosotros Estamos haciendo El trabajo del Señor Mientras ellos Están en su casa No se congregan Cuestionando la fe De todo el mundo Se creen que son Más santos que todo el mundo Se creen los sabios Los que saben Pero yo me preguntaría ¿Cuántas? ¿Cuántas almas Se están ganando Esa gente? ¿Qué impacto positivo Que están produciendo Dentro de la iglesia De Jesucristo? Nada Porque un carnal Porque esto más bien Parece un programa De chisme Y de Y parecen las comay Pero comay Este Cristiana Eso es lo que parece Entonces Tenemos hoy Una invasión De herejía De engaño De apostasía Terrible Mientras nosotros Guardamos el silencio Y aquí donde yo quiero entrar Porque yo meditaba En este video Que hice hace 6 años atrás De la falsa doctrina 6 años atrás Como evolucionado Ahora hay más Doctrinas Erre equivocadas Que debería ser Una parte 2 Del satanismo Dentro de la iglesia Parte 2 Inclusive Este tipo de personas Dicen Porque me lo he enviado El video Que nosotros Somos expertos Haciendo Este Como le dice Hipnotizando A la gente Pues yo les reto Como es tan fácil Hágalo en ustedes A ver si pueden Ellos dicen Que nosotros somos Hipnotizamos A la gente Y la gente Se cae Para estar Glorificando a Dios Y alabando a Dios Entonces Hay una corriente De estos tipos De personas Que se esconden Dentro de lo que es sana doctrina Y no es sana doctrina Porque cuestionar El poder de Dios No es sana doctrina Obviamente Hay manifestaciones Y la Biblia Habla Como nosotros Sabemos Escrudiñar Cuáles manifestaciones Son de Dios Y les he repetido Un sinnúmero de videos Como lo que dicen Primera de Juan Capítulo 4 Verso 1 Amado No creáis A todo espíritu Porque muchos falsos profetas Han salido por el mundo Como lo que dice El apóstol Pablo En Primera de Corintios Capítulo 12 Que nadie Puede llamar A Jesucristo El Señor Si no es por el espíritu Y nadie llama A Jesucristo Anatema O sea El espíritu No te va a producir A maldecir a Dios Y aunque Aunque Pablo Está introduciendo Los dones Te está dando La clave Para entender De donde La procedencia De la verdadera Manifestación De Dios Igual que Lo está haciendo Juan Cuando dice Amado No creáis Exato de espíritu Porque muchos profetas Han salido por el mundo Y ahí lo que dice Mira El espíritu Antecristo Y el espíritu De rol Es el que confiesa Que Cristo No vive Un carne Eso es lo que Está diciendo Juan Y está Juan Está diciendo Mira Esa gente Que alegan Que están Siendo inspirados Por Dios Para hablar Un mensaje Profético Tienes que Verificar La procedencia Si su doctrina Es bíblica La manifestación Es de Dios Ese es el examen Bíblico Para probar Si una manifestación Es de Dios O no es de Dios Así de sencillo La procedencia De donde emana Porque una doctrina Errónea Produce Manifestaciones Falsas Una doctrina O la persona Que promueva Eso Su doctrina Es verdadera Entonces Obviamente Lo que va a salir Y lo que va a ser Ministral Proviene de Dios ¿Verdad? No es una Esa providencia De Dios Esa manifestación De Dios Está hablando De que De la doctrina De la Biblia Porque procede De la verdad Eso es lo que Está diciendo La palabra del Señor Y otra cosa es Que lamentablemente La gente No tiene discernimiento Porque la Biblia Dice que las cosas Para el Hombre natural Las cosas Le son locuras Para el hombre natural El hombre carnal No entiende Las cosas de Dios Porque para él Le son locuras Dice la palabra El Señor Porque las cosas Que son del Espíritu Se han de discernir Espiritualmente Y usted Y usted Mira los argumentos Que estos Blasfemos Y estos Burladores Tienen Para criticar Y señalar Las manifestaciones De Dios Como desorden Y escúcheme bien Una cosa es desorden Y otra cosa Es que sea del diablo Porque cuando Pablo Está señalando El desorden En Corintio No está diciendo Que no es Dios No está diciendo Que no es Dios Está diciendo Que es un desorden Y que se tienen Que ordenar Está diciendo Que esas manifestaciones De Dios Le está enseñando El orden de Dios Como Dios Conduce sus cosas Ahora Tenemos que entender Que hay muchos Burladores Que han salido Por el mundo ¿Verdad? Y que Y que los naturales Y eso es muy bien Ahí lo dice el pastor Que las cosas Se disiernen Espiritualmente Y yo noto Un montón de personas Discerniendo las cosas Por la carne ¿Ve? Ahora Si danza así es Dios Y si danza así No es de Dios No hay forma La Biblia No establece Si usted Mirando Con sus ojos Naturales Sea capaz De ver algo Que es extraño Porque Cristo Hizo cosas Extrañas ¿Cómo cuál? Como echar Lodo En los ojos De un ciego Y hacerlo Nada más Y nada menos Con la saliva Diciéndole Vete al estanque De Siloé Que traducido Enviado es Porque Cristo No le puso las manos Le oró O dio la palabra Como en muchos milagros Hizo Y el ciego Recibía la vista ¿Por qué? Porque eso Nos da A entender algo Que aquí nosotros No estamos Para cuestionar A Dios Estamos para Someternos a Dios Y la gente De fe Hace lo que Dios Le mande a hacer Por más extraño Que sea Y porque tú No entiendes Aquí no estamos Aquí El evangelio No se trata De que usted Se gradúe De una universidad Esto no se trata De letra Esto obviamente Hay que escrudiñar Hay que estudiar Si posiblemente Puede estudiar teología Estudia la hermenéutica Homilética Todo eso Bueno Herramientas buenas Para predicar Y enseñar la palabra Ahora Pero usted no me venga Encajonal a Dios Usted no me venga Por la por su Usted no ora Usted no ayuna Usted se le ve Que usted tiene Usted un pedazo de chuleta Usted se ve Que usted es un carnal Eso se siente Se ve Se percibe Se disierne Por la carnalidad No hay sazón No hay gracia de Dios Para comunicar el mensaje De Dios Y usted me va a decir A mí Que usted se para En su plataforma En sus redes sociales Para criticar Aquel que está Gozándose de un culto Y le está diciendo Que es una catarsis Alguien que me explique Cómo usted ha salido De una catarsis Edificado Cómo usted sale De algo Que la gente Lo quieren Señalar Como si fuera El efecto De una droga Que salgan Bendecidos De esa experiencia Porque lo que nosotros Hemos visto Y hemos testificado Y hemos escuchado Es que la gente Salen bendecidas Las cadenas Se les rompen La gente Salen libertadas Por el poder De Dios Y eso no es Producto De la dopamina Eso no es producto De las hormonas Eso no es producto De una catarsis Porque eso no lo produce Las cadenas La liberación De los homosexuales Nosotros hemos visto Homosexuales Ser las cadenas Rotas por el poder De Dios Hemos visto Satanistas Rendidos En los pies De Cristo Hemos visto Ateos Idólatras Católicos Rendidos En los pies De Cristo Las cadenas Se les rompen La ancianita Que hace unos años Nos falleció Se fue con el señor Nuestra Diácono De la iglesia Cómo esa señora Llegó a la iglesia Perseveró Con nosotros Más de 20 años Con Depresión Crónica Y cómo hermano El rostro le cambió Cómo fue impactada Con el pobre de Dios Hasta el punto Que fue diácono Ejemplar Una señora de oración Ejemplar Con un testimonio Intachable Y aparte Con el señor Una pérdida Para la obra Pero En el cielo Hay ganancias Entonces usted me va a decir A mí Que esos productos De la dopamina Esos productos De las hormonas Que se liberan En el cerebro Entonces ¿Qué usted tiene? Entonces usted tiene Un certificado Usted tiene Usted entonces Usted es doctor Usted hizo Usted Usted entonces Le puso un escáner De esa persona Que estaba En esa experiencia Y usted hizo un profundo análisis Mire dejemos de engañar A la gente Hay cosas Que las cosas No se disiernen Por la carne Las cosas Se disiernen Por el espíritu Amén Las cosas Se disiernen Por el espíritu Porque eso es un don Si esta gente No creen en el don Entonces ¿Bajo qué Tú estás hablando? ¿Cómo tú estás hablando? Porque tiene que haber Para comunicar Tiene que haber Un don de sabiduría Tiene que haber Un parte Hasta ciencia Para hablar Lo que Dios quiere Que se hable Pero esta gente Está dedicada ¿Verdad? A destruir Y a confundir El pentecostalismo ¿Verdad? Porque en los 500 En los 110 Casi 120 años De historia Hay más de 500 millones Que se llaman Pentecostales Esas son las estadísticas Y la reforma En los últimos 500 años No ha podido hacer nada MacArthur Está comprobado Escondiendo pecados sexuales Dentro de la iglesia Si los que se llaman Sanadoctrina Como Miguel Núñez Y el otro Que mandan a la gente A suicidarse Salvo siempre salvo Es gracia irresistible Entonces ¿Por qué Hebreo dice Los que resisten Las gracias de Dios? ¿Por qué Pablo entonces Si es salvo siempre salvo? ¿Por qué entonces Pablo escribe En 1 Corintios capítulo 15 Que si no Si no Hacen lo que nosotros Le mandamos Entonces En vano Ha creído ¿Verdad? Gloria al nombre de Jesucristo Voy a buscarlo aquí Para que se oiga bonito Gloria al nombre del Señor 1 Corintios 15 Para que se oiga bonito El apóstol Pablo dice Además Os declaro hermano El evangelio que hoy he predicado El cual también recibiste Y el cual también perseveráis Por lo cual así mismo Si tenéis Si retenéis Perdón Si retenéis la palabra Que os he predicado Soy salvo Si no creíste En vano ¿Dónde está salvo? Siempre salvo ahí En ese texto ¿Dónde está la gracia Irresistible? Cuando Hebreo dice Los que resisten La gracia de Dios ¿Dónde está la total Depravación del hombre? Cuando Cristo le dijo A los niños Dejar venir a mí A los niños Y no se los impida Porque de tal Es el reino De los cielos ¿Sabes? Cuando analizamos A la luz de las escrituras Las falsas doctrinas Que están Inundando A la iglesia De hoy Es una maravilla Gloria al nombre De Jesucristo Y por eso Es que tenemos Que nosotros Estar saturados De la palabra ¿Por qué? Porque los falsos A mí me dicen Pastor Mira ¿Cuándo va a ser Un feibulay? Pastor Necesito que Mira hermano Yo hago un esfuerzo Hoy tengo Hoy tengo este día libre Ahorita voy para una vigilia Hay días familiares Obviamente Domingo Para mí Yo siempre digo Hermano Cuando yo no le contesto Un whatsapp Los fines de semana Porque son mortales Yo digo Son sumamente ocupados Predicando la palabra Por aquí Por allá Etcétera Etcétera Entonces ¿Cómo le digo? Si usted no se educa De la palabra del Señor Si usted no Se mantiene firme Creyéndole a Dios Estas personas Estos falsos Tienen tiempo Para perder Esta gente falsa Los falsos profetas Falsos maestros Este tipo de cortes De calvinistas Que lo que hacen Es sembrar dudas O sea Cristo a las puertas ¿Y cómo es posible Que hay gente Que saquen un video De una hora Para decirle a la gente Que Cristo no viene Que no se deje engañar Que Cristo no viene Que si aquellos Que los pentecostales Están engañando Que estamos en la gran Tribulación Bla 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 ¿En qué edifica eso? La gente tiene temor Por lo menos Si vas a predicar Que Cristo no viene Dele esperanza Inyectele fe A la gente Pero no sea Pero no sea tan instrumento Del diablo En querer arrancarle La gente La esperanza Y la fe en Cristo Porque usted entonces Se está convirtiendo En un instrumento De Satanás Y sea objetivo Hay postura De la escatología Está la pre-tribulacionista Mi-tribulacionista Pre-tribulacionista Post-mit ¿Verdad? Igual pasa con el milenio Mire Este ese quieto Que ya mismo Se va a saber Cuando aparezca El anticristo Y la iglesia no esté Pues vas a saber Que la iglesia No pasará Por la gran tribulación A su nombre Esa la gloria Entonces la gente Con ese afán Porque ellos Lo que quieren Es ganar debate Ellos no quieren Edificar el cuerpo de Cristo Ellos quieren destruir Ganar debate Y no están Para edificar las vidas Por eso que la verdadera Apologética bíblica Que muchos de las personas Y de los cristianos No saben Qué es eso Y con qué se come eso Y cómo se llama esa fruta Eso se llama defensa de la fe Y para su formación Los apóstoles de Cristo Se dedicaron a ella La mayoría de las epístolas Se escribió De esa perspectiva De una defensa de la fe Y Pablo dijo Para eso estoy puesto Para la defensa de la fe La iglesia post-apostólica Policalpio Irineo Clementa de Alejandría Todos los líderes Se dedicaron A la defensa Y escribieron hasta libros Dedicados De la defensa de la fe Nosotros somos Como la única generación De predicadores Porque hasta hace poco Hasta hace poco Existía Predicadores Que se dedicaban A la defensa De la fe Y predicar el evangelio Con el celo de Jesucristo Pero esta generación No sabe De qué Con qué se come eso Y por qué Se tiene que hacer Y que el único enfoque Son las almas Como si los que estuvieran Dentro de la iglesia Ya estuvieran salvos Porque parece que salvo Siempre salvo Y predicando un evangelio bonito Y predicando un mensaje Con palabras positivas Que te induce el oído Que te entretenga Que te tenga dormido Que te tenga Mira duérmete nene Y palabras bonitas Y nada De defensa Del evangelio Mientras Estos ministerios Se están dedicando A construir Su imagen Pública Delante de la gente Porque lo cierto De el caso Es que cuando usted Se dedica A la defensa Del evangelio Usted va a ver Usted se va a ver Como un contencioso Ay yo no quiero Que la gente Me conozcan Como contencioso Ay pero Que contencioso Es ese pastor Ay pero Que contencioso Ese hermanito No 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 Recuerdese que Existe Lo que es El fruto De la carne De la contienda Cuando Contendemos Por cosas vanas Pero cuando Se tratan De los asuntos De la fe Judas dice Contender Aldientemente Por la fe Que fue implementada En vuestros corazones Es como el ejemplo Que yo le digo A la gente El ejemplo Que yo le digo De la gente Verdad que El fruto De la carne Es celo Verdad que si Que lo dice La Biblia Y como usted Explica Que Dios Es un Dios Celoso Si la obra De la carne Es celo Como usted Explica Que Dios Es un Dios Celoso Si dentro Si dentro De las obras De la carne Dice Celo Porque hay dos Clases De celo Está el celo Carnal Sin ciencia Y el celo Espiritual Por las cosas De Dios Cuando Cristo Entró En el templo Y volcó Las mesas De los cambistas Y se preparó Un azote Y le cayó Cantazo A todo el mundo Si ese es el Cristo Que nadie hay que predicar Los discípulos Dijeron Los discípulos Dijeron Los discípulos Dijeron Y se acordaron Lo que el salmista Dijo Porque hay salmos Que son proféticos Mesiánicos El celo Por tu casa Me consume Eso fue lo que Se recordaron Los apóstoles Y Eso pasa Con la Con la Con la obra De la carne De la contienda Y lo que dice Judas Contender Por la fe Porque hay una Contienda carnal Pero hay una Contienda De contender Por la fe Que es espiritual En estos días Por ahí Hay una foto Que se volvió viral De una oveja Siendo devorada Por 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 lobo Y hablaba Un texto bien bonito De la contienda Mira que No hay que hacer La murmuración La crítica Y bla 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 Yo no veo En esa foto Ovejas Siendo devoradas Por la crítica Yo veo Ovejas Siendo devoradas Por lobos Que representan Falsos profetas Que representan Herejía Que representan Apostasía Y nosotros No Yo predico Yo predico Solamente Palabras Para edificar Palabras Que levanta Palabras Que restaura Palabras Que edifica Yo no estoy Pierdo el tiempo Usted cree Usted cree Que Policarpo Que Policarpo Que murió A los 86 años Devorados Por las fieras Cuando el emperador Le dijo Niega a tu Dios Y muérete Y Él dijo Cómo Yo he negar A mi Dios Si solamente Me ha hecho bien Usted cree Que Policarpo Dedicó su vida A la mayor parte A la defensa De la fe Y él desperdició Su vida No lo creo No lo creo No lo creo Pero lamentablemente Y lo digo Y lo digo Y lo digo Y lo digo Lamentablemente Los ministerios De hoy Se han convertido En un lugar Donde se busca La fama La aprobación De la gente Proyectarme Dios Y no proyectar Porque Predicar la verdad Cuesta un precio Es que la gente Te van a señalar Te van a menospreciar Te van a ver Como el malo Te van a ver Como este tipo Lo que quiere Y no sabe Que tú eres movido Porque Dios Te pone a ver cosas Que la gente no ven Dios te pone A sacar cosas A la luz Que la gente No están viendo Que están en tiniebla Somos como una especie De la atalaya Que nos subimos A la torre Y damos Y damos el aviso Para librarnos De esta responsabilidad Porque si la atalaya No da No suena La trompeta Y viene el enemigo Y hay mortandad Entonces Esa sangre Recaerá Sobre el que No dio el aviso Y guardó silencio Entonces Hay gente Que son indiferentes La iglesia Vete a tira Era una iglesia Era una iglesia Indiferente A lo que estaba pasando Pero tengo una esposa Una cosa contra ti Que toleras A esa mujer Llamada Jezabel Que enseña Y seduce a mis siervos Como el cosa sacrificaba A los ídolos Esa palabra Tolerancia Es permitir Y consentir Pero como van a hablar Si no ven Como van a hablar Si no ven Porque no tienen Visión espiritual Estamos tan entretenidos Tan enfocados En nosotros Levantar nuestra imagen Que no vemos Lo que Lo que está pasando En el ámbito espiritual En la iglesia La invasión De De herejía De apostasía De libertinaje Dentro de la casa de Dios Que vamos a ver Si estamos entretenidos En levantar nuestra imagen A mi estos días Me dijeron No lo que tu estas buscando Es fama Mire pero usted es bruto Hermano Usted le falta hacer Como yo voy a estar Buscando fama No no Así no se busca fama Se busca fama Hablando bonito Hablando Hablando Lo que la gente Quiere escuchar Si yo estuviera Buscando fama Yo se como buscar fama Pero aquí estamos hablando Lo que Dios quiere Que se hable Entonces nosotros Estamos entretenidos En crear esta iglesia Idealista Porque Pablo dijo Que es necesario Que haya disensiones Entre nosotros Para que se muestre Quienes son los aprobados Tenemos una generación De cristal Que no toleran Que hablan mal De ellos Miren estos días Me pusieron Málgame Que no me dijeron Estos días Eso es parte de Eso es parte De la labor Eso es parte De eso Eso Mi hermano Por lo menos Por lo menos No estamos cogiendo Pedra Como lo cogió Los apóstoles Como lo cogió Esteban La iglesia Apóstolica Por lo menos El emperador romano No nos está Devorando por fielas De leones Eso si es prueba Eso si es persecución Pero mientras Nosotros Estamos entretenidos En buscar Más fama Que habrá la verdad Los lobos Seguirán entrando Devorando A la iglesia Y destruyéndola Con la mentira Y con las falsas Profetas Y esto es para El que quiera Escuchar Si aquí Estuviéramos Hablando Profecía Estuviéramos Hablando De terremoto Estuviéramos Hablando De que Wow Mire Mañana Viene una Gloria Terrible Hay Siete Hay Personas Que me están Viendo Que han sido Rechazadas Que han sido Heridas Que han sido Imaginadas Que usted Que está pasando Tribulaciones Y prueba Dios está Contigo Aunque sea un Desobediente Esto tuviera aquí Siete mil millones De personas Pero como estamos Hablando La verdad De Cristo Y a mí No me interesa Realmente Aquí estamos Para hablar La verdad De Cristo Pero La iglesia No quiere Escuchar Voz de Dios No quiere Escuchar Palabra de Dios Que Dios Nos ayude A vencer Hermano Cuídese Estudie la palabra Pidale discernimiento Al Espíritu Santo Porque muchas Muchas cosas Están pasando Y ser Librado Del error Lamentablemente Lamentablemente Por ahí hay uno Que se desvió Tanto Que ahora dice Que las historias De Noé Son Réplicas De historias Seculares Y que la Biblia No es verdad Que es una novela Que aquello Que lo otro Y bla bla Y bla bla Entonces Dejan de congregarse Menguan espiritualmente Mira Si la verdad Nos hará libres Se supone Que entre más Profundidad Se produzca Más A cercanía A Dios Mire Si lo que no es De Dios Produce Alejamiento De Dios A eso que tú Le llamas Profundidad Y a eso que tú Le llamas Profundidad A eso que tú Le llamas Wow Que el clase De dimensión Produce Que Produce Que 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 no te congregues Produce Que te quedes En tu casa Produce Que no Ores Que no ayunes Que no busques A Dios Eso no es Profundidad Eso no es Profundidad Eh No todo Conocimiento Te lleva A una cercanía De Dios Solamente El conocimiento Que viene De Dios Y especialmente El conocimiento Profundo De conocer A Dios Viene a través De experiencias Vividas No estoy hablando De un misticismo Estoy hablando Que como conocemos Al Dios Que suple Si no pasas Por necesidad Como conocemos Al Dios Que sana Si no conoces Si no pasas Por enfermedad O sea Ahí usted tiene Un conocimiento De primera instancia No porque lo vio Por Youtube No porque lo leyó Un libro Sino porque Lo he experimentado Ese es el conocimiento Que liberta ¿Verdad? El conocimiento Que el Dios De la historia Se hace presente En mi historia Y entiendo Que lo que está En la Biblia Es real Porque lo viví Como Dios Es fiel A sus promesas Como Dios Levanta Al caído Como Dios La fuerza En miedo De la debilidad Como Dios Sana En miedo De la enfermedad Entonces Ese conocimiento Que viene Por experiencias Personales ¿Verdad? Que confirmamos Que la Biblia Es real En nuestra vida Ese es el conocimiento Que produce libertad Que produce una cercanía Con Dios Porque ya usted Conoce ¿Verdad? Usted caminó Por esa agua El único que puede hablar De que caminó Por encima de las aguas Es Pedro Y se hundió Como que era Hasta allí Cristo Pero caminó Por las aguas No todo el mundo Puede decir Camine por las aguas Solamente dos personas Cristo Y Pedro Pero se atrevió Aunque se hundió Y se produce Experiencias vividas O sea No estamos hablando De un misticismo Estamos hablando De una De que ese Dios De la historia Se hace presente En nuestra Historia Así que Dios me le bendiga Le voy a dejar por aquí Dios me le bendiga A todos los que están por ahí Un abrazo para todos Gracias por su sintonía Hacia adelante En Cristo Alabado sea En nombre del Señor Recuérdese Que Cristo está a la puerta Busquemos al Señor Más que nunca Amén Dios me le bendiga Un abrazo